El secretario mexicano de Salud, Jorge Alcocer, afirmó en la 63ª Asamblea Mundial de la Salud que en el combate a la COVID-19, para el gobierno mexicano es vital no permitir que la pandemia sea factor de discriminación, estigma o xenofobia y afecte a las poblaciones más vulnerables. En participación virtual, el secretario Alcocer dijo que, aunque separados en espacio, los diferentes países participantes se encuentran más unidos que nunca con el objetivo en común de hacer frente a los embates del coronavirus. Aseguró que México se prepara desde ahora para lo que vendrá después del primer brote e indicó que ha comenzado la transformación del sistema sanitario para convertir el derecho a la salud en realidad, incluida la reducción de las desigualdades en el acceso a la salud. Refrendó el compromiso mexicano de seguir trabajando y llamó para que, basados en el derecho humano a la salud, siga la colaboración para superar esta emergencia y fortalecer la capacidad global que enfrente las amenazas futuras a la salud mundial.